Cinco personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en el sur del Cesar. Un bus interdepartamental afiliado a la empresa Brasilia, que cubría la ruta Huachica-Bogotá, colisionó contra un árbol. El siniestro se registró en la madrugada de hoy, a los pocos minutos de salir de la terminal de transporte de la citada región, cerca del sector conocido como Aguas Claras. En el vehículo de servicio público se transportaban 33 pasajeros, de los cuales cinco resultaron heridas en los miembros superiores e inferiores. El resto de ocupantes fueron valorados, algunos tienen laceraciones leves a causa de los vidrios rotos, así lo indicó el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar. Las autoridades también indicaron que las posibles causas del percance vial serían la superficie de humedad y la falta de precaución por parte del conductor. Tú y yo estamos liderando la renovación verdadera al Consejo Municipal de Valledupar. Para nadie es un secreto que este ha sido el peor consejo de la historia. Cero control político, 16 concejales inhabilitados. Por eso te invito a que marques el partido de la U y el número 5 en el tarjetón. Este 27 de octubre no lo olvides, marca el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!